Ana María, el tema principal es preguntarle, para iniciar esta entrevista, ¿cómo están las relaciones entre Ecuador y los Estados Unidos en materia comercial y qué más se puede hacer para acelerar en el tema del Tratado de Comercio? Gracias, Washington. Efectivamente, la relación con Estados Unidos es una relación complementaria. Somos economías complementarias y estamos buscando siempre fortalecer y estrechar estos lazos de cooperación, no solo en temas comerciales, sino en distintos temas educativos, de cooperación técnica, de asistencia. Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. En el año 2021, nosotros exportamos más de 3 mil millones de dólares en productos no petroleros e importamos alrededor de 2 mil 400 millones, no teniendo una balanza comercial superhabitaria. Y esto se da justamente porque somos complementarios. Estados Unidos nos provee de maquinaria, de insumos que complementan nuestra cadena productiva y nosotros proveemos a Estados Unidos con productos agrícolas, alimentos, forestales principalmente. Dentro de esta posibilidad de establecer ya el Tratado de Comercio, más aún en estos días en que los exportadores ecuatorianos de camarón, banano, flores, cacao, no lo pueden hacer a Ucrania y a Rusia por lo ya conocido, ese conflicto bélico. Acelerar la negociación con los Estados Unidos es importante para ya no pagar aranceles, inclusive en otros productos que se pueden ir incorporando. ¿Cuál es la posición al momento de esta negociación? Bueno, nosotros estamos en un camino paso a paso. Nos recordemos que tenemos firmado con Estados Unidos el acuerdo fase 1, que es un acuerdo que nos permite a nosotros cumplir ciertos hitos, ¿verdad? En materia de prácticas regulatorias, licencias no automáticas en materia agrícola, temas laborales, economía inclusiva para las MIPIMES, fortalecer nuestras MIPIMES y prácticas también fortalecer el tema de la anticorrupción, ¿no? Entonces son pasos que hemos ido dando desde meses, años anteriores, y que estamos fortaleciendo con esta cooperación. Hace poco también se aprobó en el Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos en una aprobación bipartidista, es decir, tanto demócratas como republicanos, aprobaron la ley de asociación del Ecuador con los Estados Unidos, que esto impulsa esta cooperación más estrecha en distintos temas, ¿no? Entonces vamos por buen camino, hay que hacerlo paso a paso. Nosotros tenemos que seguir fortaleciendo tanto nuestra agenda productiva interna como nuestra institucionalidad, porque eso también es sumamente importante, ¿no? Pero independientemente de en qué gobierno estemos hoy, si tenemos una institucionalidad fuerte, esto nos va a permitir seguir adelante y lograr cumplir nuestros objetivos en temas comerciales principalmente. Ana María, está con nosotros Luisa María Heredia. Adelante, Luisa María. Muy buenos días, Ana María. Precisamente yo quería un poquito profundizar qué significa esa aprobación de un proyecto de ley de asociación estratégica con Ecuador por parte del Comité del Senado de Estados Unidos. ¿Qué no más implicaría eso? ¿Por qué se dice que es un beneficio y que de cierta manera también ayuda, ¿no?, al objetivo a largo plazo de la firma a nivel comercial de un tratado? Bueno, esto demuestra que el Ecuador está cumpliendo los hitos que se había propuesto en el marco de este acuerdo, ¿no? Y que Estados Unidos tiene los ojos puestos en el Ecuador porque sabe que nosotros estamos yendo hacia adelante en temas comerciales, en temas de prácticas regulatorias, en temas de facilitación de comercio y que queremos cumplir todos los pasos necesarios para lograr un acuerdo integral a futuro que nos permite estrechar esta relación. Nosotros como país también tenemos una posición geográfica importante y podemos decir también que somos hoy un punto de luz en temas de democracia. Estamos tratando de cumplir todos los objetivos dentro de este marco tanto económico como político para que el país tenga bienestar y sobre todo tener una visión de largo plazo. No podemos seguir pensando en el corto plazo, tenemos que pensar en un largo plazo que fortalezca la economía del Ecuador y que se resuma en bienestar o se traduzca en bienestar para los ecuatorianos. Justamente en el análisis, ¿no? A posterior de lo ocurrido con el archivo de la ley de atracción de inversiones desde el sector productivo se mencionaba que para poder alcanzar esa generación de empleo que ahora se quedaría un poco en veremos, había que pisarle un poquito más el acelerador al tema de firmar estos acuerdos comerciales sobre los que el gobierno tiene una meta también bastante importante más allá de Estados Unidos con muchos más países. En ese sentido también vale la pena resaltar aquello, ¿no? Todo esto termina, además de generando ingresos, generando empleo. Así es, y sobre todo la apertura comercial tiene que ir acorde a la realidad también productiva del país, donde nos complementamos. Tenemos que buscar esas economías complementarias, las que nos traen inversión, transferencia de tecnología, que van a mejorar nuestros procesos productivos y también nosotros complementarnos con países en los que podemos, con nuestra oferta exportable y de acuerdo a nuestra capacidad productiva, llegar a esa demanda internacional. Estamos conversando con Ana María Gallardo, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, Anchan, de Guayaquil. Ana María, sobre el mismo tema de la ley de atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores, transformación digital que el presidente Guillermo Lazo envió a la Asamblea, y la Asamblea se lo acaba de negar, y no solo negar, sino archivar, con lo cual se va a tratar, si es del caso, de aquí a un año más, este tipo de leyes. Le pregunto, en el caso de la relación Ecuador-Estados Unidos, ¿hasta qué punto afecta el tema de los inversionistas estadounidenses, de las multinacionales, que quieren llegar al Ecuador para invertir? También, no solo aquellos que van a la parte productiva, sino al mercado de valores, y más que nada también transformar digitalmente al país, para que sean más modernas las relaciones. ¿Hay alguna afectación? ¿Cómo se lo puede, de alguna forma, compensar? Y le digo que acabamos de escuchar al presidente de la República, que dice que va a gobernar sin enviar leyes, prácticamente, a la Asamblea Nacional, sino nada más a través de decretos y reglamentos de las leyes ya existentes. ¿En este sentido, se podría, de alguna forma, paliar el impacto? Bueno, lo que podemos decir es que la inversión extranjera es un pilar fundamental para el desarrollo económico de un país y para generar empleo, y es muy complementario a los procesos productivos que tenemos. Entonces, tenemos que encontrar los mecanismos. Si la Asamblea ha negado y ha archivado este proyecto de ley, pues tienen que haber otros mecanismos, reglamentos, y por eso desde el sector privado, nosotros tenemos que seguir impulsando esta atracción de inversiones, encontrando nuevas formas que permitan llegar nuevos capitales internacionales al Ecuador. Porque si no logramos esto, pues el Ecuador no va a salir adelante. Nosotros tenemos todos que mirar hacia el mismo camino y tener esta visión de largo plazo que nos permita generar empleo y un bienestar económico para el país y fortalecer, sobre todo, nuestra agenda productiva. Tenemos que seguir encontrando las formas de ponernos de acuerdo, consensos y salir adelante. Luisa María. Pero justamente en su experticia y en su posibilidad del trato, ¿no?, con esos inversionistas, ¿cuál es la opinión de ellos? ¿Hay esa disponibilidad? ¿Les está llamando la atención bastante el Ecuador? Bueno, los inversionistas buscan seguridad jurídica, reglas claras, buscan también una demanda importante, y yo creo que la posición geográfica del Ecuador también es un punto importante al momento de tomar una decisión de inversión, porque no solo es la demanda local, sino una demanda regional. Hay varios temas o varios aspectos que analiza un inversionista antes de ingresar a un país. Entonces, más allá de los incentivos que son sumamente importantes y que benefician estos capitales internacionales, hay que también fortalecer el capital humano, la agenda interna del país, para que estos capitales vengan y fortalezcan toda nuestra cadena productiva con transferencia de tecnología, o inviertan en ciertos sectores, como el acuícola, el sector de alimentos balanceados, también que ha crecido muchísimo en los últimos años, y puedan ellos encontrar en el Ecuador una oportunidad importante dentro de la región. Si la realidad al momento, Ana María, es que algunos socios de la Cámara Ecuatoriana Americana estarán afectados, primero, por no poder exportar a Ucrania, a Rusia, y ya veníamos con el tema del COVID y demás, ¿la Cámara qué estaría haciendo para apoyarlos en este tema de exportación, buscar nuevos mercados, por ejemplo? ¿Podría darse al momento o alguna asesoría para introducir otros productos a los Estados Unidos? ¿Cuál es el trabajo que está actualmente llevando a cabo la Cámara en sí? Bueno, nosotros desde Amchamu, Guayaquil, estamos permanentemente monitoreando y generando vínculos empresariales, no sólo con gremios en los Estados Unidos, sino también buscando oportunidades con inteligencia de mercado en otros estados. Recordemos que Estados Unidos es un país de 329 millones de habitantes, donde aproximadamente 60 millones son hispanos, es decir, que tienen una cultura similar de consumo a la nuestra por tradición. O sea, tenemos un mercado nostálgico por las personas que emigraron en los años 80, que tienen nostalgia de ciertos productos. En cambio, las nuevas generaciones, ya por tradición, consumen estos productos heréticos. Entonces, el reto de nosotros y en lo que estamos trabajando fuertemente es en encontrar estos nichos de mercados en los distintos estados, porque Estados Unidos, con 50 estados, cada uno con sus particularidades y oportunidades, tienen ciertos nichos a los que podemos llegar con los distintos productos o servicios desde el Ecuador. ¿Qué no más implica el tema de que el Comité del Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de asociación estratégica con Ecuador y que ahora está en manos del Senado? No sé si ya habrá pasado. Y ahí el presidente Joe Biden va a promulgar una ley. ¿Qué implica en beneficio para Ecuador en general, los exportadores ecuatorianos de Estados Unidos, esta especie, dice la ley, de asociación estratégica Ecuador-Estados Unidos de 2022? Esto implica el interés de Estados Unidos en continuar estrechando lazos y fortaleciendo la cooperación tanto económica como comercial y educativa o en temas ambientales también con el Ecuador. Yo creo que esta ley no se va a aprobar mañana, nos va a tomar quizás de dos a cuatro años, pasa por un proceso y hoy ya que esté en el radar de estos partidos, del Partido Estadounidense Demócrata Republicano y que haya sido impulsado de manera bipartidista ya es una señal positiva para el país. También otro tema importante mencionar es el SGP. El SGP no solo es para el Ecuador, es para más de 100 países. Entonces son normativas que tienen que ser revisadas, son acuerdos, son asociaciones que liberan el comercio, que ayudan a que haya un crecimiento en el comercio mundial, sin embargo tiene que ser aprobado de acuerdo pues a las prioridades también que tienen los Estados Unidos. También recordemos que ellos también fueron afectados al igual que el mundo entero por la pandemia y también tienen que atender su política doméstica. Entonces son procesos que se van a ir cumpliendo, pero más allá de eso, por ejemplo, en el tema arancelario, Estados Unidos es un país bastante abierto en el tema arancelario. El reto en general es el acceso a mercado, es como nosotros priorizamos de acuerdo a nuestra oferta exportable los productos agrícolas que queremos que ingresen y que tienen oportunidad en el mercado. Y si no tienen oportunidad hoy en el mercado porque no son conocidos, porque no hay esa cultura de consumo dentro de Estados Unidos, pues hay que encontrar los mecanismos para promover ese consumo no solo en la población hispana, sino en este nicho de mercado estadounidense. Sí, ahora me preocupa, Ana María, que demore tres, cuatro años. Yo sé que así son los trámites en los Estados Unidos porque son de larguísimo plazo. Pero yo, para más o menos tener una referencia, ¿hay algún país que ya tiene este tipo de convenios de alianzas estratégicas con los Estados Unidos? Lo que se espera es que este sea un primer paso para que pueda incorporarse otros países que están en la misma línea, el mismo SGP que tiene más de 100 países dentro de estas preferencias arancelarias. Entonces, la ley de asociación es un impulso quizás a que se sume después a otros países que ellos tienen en lista de prioridad. Pero hoy, para el Ecuador, tome dos años, puede tomar quizás menor tiempo, no dependerá de los procesos internos y las políticas internas de los Estados Unidos, pero ya que estemos en agenda, ya es un tema importante y un paso importante para nosotros como país. Bien, una última inquietud nada más, Ana María, aprovechando la oportunidad, en algún momento también yo fui representante de una empresa que éramos socios de la Cámara Ecuatoriana Americana. ¿Por qué tiene que ser un exportador, un productor ecuatoriano, socio del Amcham? Y digo tiene, en el sentido de aprovecharse del apoyo que da la Cámara, Ana María. Bueno, nosotros como Cámara estamos constantemente monitoreando, apoyando y buscando expandir los negocios de nuestros socios de manera bilateral, tanto exportaciones como importaciones. Tenemos estrecha relación con cámaras de los Estados Unidos que van generando oportunidades comerciales y a través de la misma Embajada de los Estados Unidos también nos llegan requerimientos para recibir empresas estadounidenses en temas de inversiones y también para generar estos vínculos empresariales. Entonces, siendo un miembro de Amcham, puedes tener estas conexiones empresariales, participar en programas comerciales en los que vamos a distintos estados con misiones para generar estas oportunidades a futuro. Hay que también considerar que un vínculo empresarial no es en el corto plazo, es en un mediano plazo dependiendo de las necesidades de los productos también o de los servicios que busca un comprador o un exportador. Ana María, si hay algo más que agregar para motivar a los exportadores ecuatorianos salir de este bache de no exportación a Ucrania y Rusia y que sí, hay oportunidades. ¿Algo más que agregar? Sí, muchísimas gracias, Washington. Definitivamente que darles de consejo que se apoyen con nosotros, con los gremios, con Amcham, Guayaquil. Estamos siempre a la orden para apoyarlos, generar estos puentes con los empresarios estadounidenses buscando insumos, buscando productos, colocando productos que les permita a ellos expandir sus negocios con nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos. Excelente. Bien, muchas gracias a Ana María Gallardo, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana, Ancham, capítulo Guayaquil. Muchas gracias, Ana María. Un abrazo. Muchas gracias, Washington. Que tengan un buen día. Buen día, igualmente. Vamos a la pausa comercial.